¿Qué pasa con los recortes? La huida de los médicos más prestigiosos que ocupaban los cargos de jefe de servicios y los cargos más elevados huyeron a la privada. Incluso eran conversaciones muy curiosas cuando hablabas con un médico que siempre había hablado prioritariamente de la medicina privada y cuando llegó ese momento se fueron. Cuando han estado dentro y han visto que no es solo el motivo económico sino que han tenido unas oportunidades de otros tipos de trabajar más en otras especialidades o complementarse, no quieren volver. No han querido volver a sus puestos de jefatura, con lo cual yo creo que este complemento está encaminado a desaparecer o a reconvertirse.